Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en un vídeo en el que voy a hablar Y un poquito, la verdad, como ya sabéis, para empezar no tenía pensado hacer este vídeo, la verdad ¿Cómo que no vas a tener pensado? No, no tenía pensado, literalmente me iba a haber hecho un canal y ya está Pero sí que es cierto que, joder, después de esta última encuesta que hice ayer No me esperaba estos resultados, ¿vale? ¿Por qué? Porque literalmente votaron un 76% de las personas A que no, a que no me creara un canal, ¿por qué? ¿Esto a qué se debe? A ver Justamente hace unas 24-25 horas hice una encuesta en la sección de comunidad del canal principal Diciendo, con el anuncio de Rainbow Six Mobile y tras subir varios vídeos y leer comentarios Os pregunto algo, ¿debería crearme un canal exclusivo de Rainbow Six Mobile? Vuestra respuesta fue no Y yo, para mi sorpresa, todo digo, me tomo muy de sorpresa, me tomo muy de... ¿Cómo que no? ¿En serio? ¿El por qué? Claro, en mi cabeza tengo ya todo planeado, tengo ya todo calculado Pero porque yo veo todo con varias perspectivas, ¿vale? Veo la perspectiva del espectador, es decir, vosotros, en este caso los que veis los vídeos Como de la perspectiva del creador de contenido Es decir, de la persona que tiene como trabajo crear contenido, subir vídeos y tal Estuve viendo todos los comentarios anoche y la verdad es que, joder, me fue un poco... No decepcionado, porque realmente no he decepcionado con todo esto Sino, más bien fue porque todos os ponías en vuestra parte de... Por ejemplo, dice El hecho de dividir a la comunidad en cada canal no ayuda mucho Así como el canal de Remus y Extraction, todo debe meterse en un solo canal El que mucho abarca, poco aprieta Con que contestaron pensé lo mismo Otra persona dijo, esa misma frase se podrá utilizar para que salga otro canal Dice, carámen, no soy youtuber ni experto, pero soy parte de la audiencia Opino que con subir todo lo que quieras al canal principal es mejor que dividirlo por distintos canales Todo se resume en esto, ¿vale? Que, bueno, otra gente que dice por aquí, dinero, dinero O sea, ya me dirás tú que dinero voy a sacar yo de un canal que acaba de empezar Que va a tardar varios meses en hacer que monetice, que tenga visitas Y en fin, un poco absurdo, pero bueno, dinero, dinero, la gente es un poco absurda Para empezar, tiene razón la gente Sí, pero no, ¿por qué? Porque YouTube funciona de una manera muy difícil Y tiene un algoritmo muy tocapelotas, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy sencillo Para empezar, en YouTube solamente puedes subir Bueno, puedes subir los vídeos que te dé la gana al día, ¿vale? Como si querés subir 50 vídeos al día ¿Qué ocurre? Que solamente va a notificar los tres primeros, ¿vale? A partir del cuarto ya no va a mandar notificación ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que tú, que vas a estar viendo dos vídeos de normal A ti no te va a llegar cuando yo suba el cuarto vídeo ninguna notificación ¿Qué ocurre? Que ese vídeo va a desaparecer en la feed de YouTube, ¿vale? Como si nunca se hubiera pasado Eso me ha pasado a mí muchas veces Y de hecho por eso empecé a subir como mucho dos vídeos al día ¿Por qué? Porque a partir del tercero, si subía otro más Tardaban unas 24 horas en reiniciarse Imaginar que subo un vídeo a las 2, otro a las 4 y otro a las 6 ¿Vale? Pues si pasan 24 horas Tendría que esperar por lo menos hasta las 6 Para que yo pueda empezar a volver a subir otro vídeo ¿Vale? Entonces por eso, mejor digo Pues mira, subo dos vídeos y ya está Pero bueno El caso, solamente podría subir tres vídeos al día Eso para empezar Otra cosa A YouTube no le gusta, literalmente No le gusta la variedad A YouTube no le gusta que haya canales con variedad ¿Y esto por qué? No le gusta que haya canales como por ejemplo el de menos 13 Que es un canal para mi gusto muy bueno En el que hemos hecho marivaz Como tal A nivel empresario, eso es una pasada ¿Vale? A nivel empresario el canal de menos 13 me parece una locura Porque puede subir todo lo que quiera Y va a seguir siendo apoyado como tal Pero a nivel de YouTube Eso va a ser muy complicado ¿Por qué? Porque YouTube funciona de tal manera Estamos en mi canal Yo subo un vídeo de Rainbow Sheep Y os gusta, os encanta, lo apoyáis a muerte Al siguiente día Subo un vídeo de FIFA Algo totalmente distinto No lo ve nadie Nadie lo apoya No hay interacciones Es decir, no hay like No hay comentarios No hay absolutamente nada Por tanto YouTube entiende que ese vídeo no ha gustado Pero es que ya no es que no entienda que ese vídeo No ha gustado No, no Es que entiende que ese canal Ya no gusta ¿Qué ocurre después cuando yo subo otro vídeo Al día siguiente de R6 aunque sea? Que YouTube no te lo va a notificar ¿Por qué? Porque ha visto que ese canal Ha subido un vídeo que no ha gustado para nada Entonces, ¿qué hace? Que ese tercer vídeo, aunque fuera de R6 No te lo va a mandar No te lo va a anunciar ¿Por qué? Porque como ya sabéis YouTube es una empresa Y aunque sea un poco extraño Y suene un poco mal Una empresa busca lo mejor para sí misma Por tanto, va a recomendar En este caso YouTube Lo que guste Lo que se esté viendo Si yo subo un vídeo A gustado Al día siguiente Si subo un vídeo Aún no gusta Ese canal ya no sirve Y es así ¿Vale? Por desgracia Me he estado viendo bastantes vídeos Del tema del CEO de YouTube Del tema de este tipo de cosas Si alguien crece en YouTube Aparte, tienes que tener suerte Pero también tienes que hacer bien las cosas ¿Vale? O sea, esto no es de No, no Pues subo vídeos Y ya tocará la trompeta Pues a ver Tienes que tener suerte Sí, pero también tienes que currártelo Y con currármelo No significa Que literalmente El vídeo tenga súper calidad Porque para que solo lo sepáis Esto es así Es muy cierto Literalmente Lo que menos renta En un vídeo como tal Es que sea de buena calidad Es decir A YouTube le interesa más El tema De que tenga Buen posicionamiento O de que Es mejor dicho De que Todo lo que sea exterior al vídeo Al propio vídeo en sí Es decir Yo puedo hacer un vídeo de mierda ¿Vale? Ponerle un buen título de clickbait Pero una miniatura ¿Vale? Y ponerle en plan Que sea súper clickbait Y que luego el vídeo es una mierda Pero ese vídeo se puede hacer viral ¿Por qué? Porque literalmente Ha atraído a mucha gente Solamente por entrar al vídeo Ahora Un vídeo que sea una locura de edición Una pasada Todo lo que tú quieras No tiene un buen título que enganche Ni una miniatura que enganche Y ahí no va a entrar nadie Ese vídeo se va a hundir ¿Vale? YouTube funciona de esta manera ¿Vale? ¿Por qué he querido hacer esto? Porque me decís Carmelo Vale, sí Entiendo esto de la variedad Que a YouTube no le gusta Lo entiendo Pero No son lo mismo Es decir No tenemos Rainbow Six Y no tenemos Rainbow Six Mobile No es el mismo juego como tal Es de la misma empresa ¿Vale? Porque es de Ubisoft Es de lo mismo Es un shooter Es de Rainbow Six Siege Como tal Pero ahora ¿Son lo mismo? O sea A la persona que le gusta Rainbow Six Siege Le va a gustar Rainbow Six Mobile Porque por esa regla de 3 A la persona que le gusta Rainbow Six Siege Le debería gustar Rainbow Six Siege Pero que no es así Por eso crea el canal De Rainbow Six Siege ¿Por qué? Porque aunque sea El mismo género de juego Que en este caso es un shooter No tiene nada que ver Como juego ¿Por qué? Porque uno es un multijugador Que va 5 vs 5 Contra otro jugador No tiene nada que ver Con otro Como es el de Rainbow Six Siege De jugar contra la máquina ¿Vale? Que es jugar contra 3 Contra Alienígenas Bichos Y etc Pues lo mismo ocurre aquí Gente Que sí Que va a ser igualmente Un 5 vs 5 Tal y igual Pero va a ser en otra plataforma Va a ser Como ya sabéis En teléfono móvil ¿Vale? No va a ser lo mismo como tal ¿Vale? Es totalmente distinto Es un juego totalmente gratis Es un juego que va a tener Pues pues Muchos atribuciones Va a tener cositas Y personalmente Quiero que esté separado ¿Vale? Como ya sabéis En mi canal principal Que de hecho Voy a mostrarlo por aquí Tengo muchísimas guías Y tengo de hecho Muchas guías Porque una de las cosas Que me ha dicho la gente Es caramelo Eso se soluciona literalmente Con las listas de reproducciones No es así ¿Vale? Porque aquí Digamos en la field como tal De la página de inicio de YouTube Tú puedes poner Creo que son Hasta 8 Hasta 8 paneles como estos ¿Qué ocurre? Tengo literalmente gente 40-50 listas de reproducciones No puedo meter Todas las listas de reproducciones aquí Es que no puedo No puedo Imagínate Si ya no puedo Con un solo canal De Rainbow Six Siege Con un solo contenido Imagínate si le meto Uno De Rainbow Six Traction Que ya de Rainbow Six Traction Tuve que meterle varias De tema información De tema guías De tema trailer De tema cosas ¿Vale? Imaginaos ahora también De Rainbow Six Mobile Que no podría O sea Obviamente para mí Sería mucho más sencillo Y es que es así Es que no No sé Obviamente tiene Es que no sé Primero hay que ponerse En la piel de ambos bandos Porque esto es así La gente siempre piensa De un lado De un solo bandos Y es del suyo Y el suyo es el mejor Y el otro no cuenta Porque no hace falta Pensar en ellos Pero no Simplemente me pongo En ambos bandos ¿Vosotros no creéis Que a mí me costaría Mucho menos Hacer literalmente Solamente un canal Y ahí traer todo Obviamente ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Que es que esto no funciona así ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque a YouTube No le gusta ¿Por qué creéis Que me quedé Un canal secundario? Este canal secundario Literalmente llevo subiendo Vídeo aquí Desde hace Pues mire Vamos a verlo Si queréis Pero año y algo Y vamos a verlo Más antiguo Mira Tiene ya el canal Dos años Mucha gente Ni sabe que tengo Este canal ¿El por qué? Porque es un canal secundario Un canal de variedad Y mira que literalmente Durante todos los vídeos Vais a ver O que lo menciono O que he tenido O he estado poniendo Un cartel En la de arriba derecha Diciendo Que tengo un canal secundario Como tal Pero ¿El canal Es malo? No, no es malo Lo que es malo Es el tema de que Está con un público Muy segmentado Está con mucha variedad ¿Vale? Pero eso no es bueno ¿Cómo es posible que literalmente Gente El canal de Extraction Haya tenido Mucha mejor Acogida Que este canal Por ejemplo Literalmente Este canal El canal de Extraction Ha tenido mejor acogida En los primeros Meses de vida Del canal Que literalmente Es en todo año Tal cual O sea Ha tenido muy buena acogida De literalmente Estar A ver Obviamente No con un sueldo Ganando aquí y tal Pero hostias De literalmente decir Hostias Que buenas visitas Que buen apoyo En los vídeos Que buen tal Sin embargo aquí Me es imposible El por qué Es muy fácil Os pongo muchos ejemplos ¿Por qué creéis Que en el canal De por ejemplo Danny Repp Fue tan bueno En su momento Es decir ¿Por qué creció Dandísimo Danny Repp? ¿Porque era una bestia Parda tal y cual? Sí Pero no por solo eso ¿Vale? Porque literalmente Su canal Se centraba Solamente en GTA En carreras de GTA Él subía 6 vídeos diarios Y eso que antiguamente No había esta restricción Porque esto de los 3 vídeos diarios De notificación Esto antiguamente no estaba Esto antiguamente Podía subir lo que te diera la gana Pero luego Obviamente Como había muchísima gente Subiendo vídeos Pues No le rentaba a YouTube Que hubiera tantos Porque Hostias El mantenimiento es caro Pero bueno ¿Por qué creéis Que fue tan bueno El canal de Danny Repp? Porque literalmente Subía Todos los días Contenido que gustaba Y todos los días Contenido de Ya lo he dicho De GTA Que a la gente en ese momento Le gustaba Y sigue subiendo Sigue subiendo ¿Qué ocurre? Él podía subir a lo mejor Otra cosa Y a lo mejor No iba a ser tan vista ¿Vale? ¿Qué ocurría? Que en el momento Que empezara O empezara a meter variedad Eso iba para abajo Porque es así ¿Vale? Por eso yo En un momento Para que vosotros lo sepáis Yo empecé subiendo variedad En mi canal de Remus y Siege ¿Vale? Para que la gente no lo sepa Yo tengo un canal Bueno, tengo un canal Este canal que vosotros estáis viendo aquí Yo empecé subiendo variedad Literalmente Esto que veis aquí ahora No es ni la mitad Porque yo literalmente Tenía aquí Yo subía vídeos de RAS Yo subía guías de RAS Yo hace literalmente Vídeos de todo ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Me dio la pica Me dio la vena Empecé a hacer vídeos de R6 De hecho, el vídeo de R6 No funcionó mucho De hecho, funcionó lo normal ¿Vale? Tuvo literalmente Las mismas visitas Que todos los demás Pero a partir de un día Empecé a subir solamente R6 ¿Por qué? Porque el juego me enganchó ¿Qué pasó con mi canal? ¡Bum! Es algo normal Es algo normal Y ya no solo por algoritmos de YouTube Ya es por la gente Si tú entras a un canal Y ves que literalmente Esta persona sube Lo que tú quieres En ese momento Tú te vas a suscribir Ahora, si tú vas a un canal En el que literalmente Ves un vídeo que te gusta Pero otro no Otro no Este no Este sí porque es un juego Que me gusta Este no sé qué Entonces te lo piensas En suscribirte Ahora, si tú ves un canal Si tú buscas, por ejemplo Rainbows y Siege Y tú ves un canal Que solo sube Rainbows y Siege Tú vas a suscribirte a ese canal ¿Vale? Ahora, si tú buscas Rainbows y Siege Y vas a un canal En el que sube Principalmente Rainbows y Siege Y muy de vez en cuando Sube Rainbows y Siege No buscas eso ¿Vale? Por eso los canales Digamos De una sola cosa De una sola De un solo contenido Suben tan rápido ¿Vale? Y por eso Joder, yo he crecido tan rápido En este último tiempo Porque es así ¿Vale? Ahora Esto va a subir Un poquito a poco De hecho Esto va a tardar Años y años Y a saber si esto llegará A reentrar algún día A mí me encanta Como ya sabéis Jugar a de todo Pero obviamente Como ya sabéis Actualmente estoy subiendo Algo de variedad Por lo dicho Para meter un poco De promoción al canal ¿Vale? Porque es así Pero bueno Obviamente Quería hacer este vídeo Joder, se me ha ido 12 minutos Quería hacer este vídeo Porque sí Porque me apetecía hablar De este tema Porque Esto de YouTube Es que no funciona Como la gente cree No funciona con No, voy a subir el vídeo Y ya está No, tío Es que es muy complicado La verdad Es muy complicado Ya no solo es El tema de tú subir el vídeo Ya es un tema De El posicionamiento Ya son las etiquetas Que actualmente Las etiquetas no son como antes Pero joder El tú poner etiquetas En los vídeos El poner un título llamativo El que por ejemplo Porque ahora mismo Cuando tú pones Rainbow Siege En YouTube Lo primero que sale es mi canal O de las primeras cosas Que sale es mi canal Joder Porque yo me he currado Durante muchos años Un posicionamiento Es decir El que yo salga ahí Porque yo lo he pedido así Bueno, yo lo he pedido no Porque yo lo he querido así ¿Vale? Porque yo me lo he trabajado Porque hay muchísima gente Que lleva a lo mejor Desde antes que yo Subiendo vídeos de R6 No sale su canal Cuando busca Rainbow Siege Sino que primero sabe el mío ¿Ves a lo que me refiero? Esto no es... No Voy a subir vídeos Y ya está Vamos a subir los vídeos Y a ver qué pasa Tienes que tener suerte en YouTube Obviamente Tienes que tener suerte Pero también hay que saber Hacer las cosas ¿Vale? Yo me he empapado De vídeos De... Vamos De vídeos de muchos de mierda La verdad De enterarme de mucha información De querer aprender sobre todo De obviamente tener aquí Mi libreta apuntando cosas Y decir Venga, ahora toca hacer esto Y no sé qué Y no sé cuánto Todo tiene su cosa ¿Vale, gente? Lo he dicho Un vídeo bastante largo Si has llegado hasta aquí Pues bueno, te felicito La verdad Así Este vídeo no creo que sea Además lo he visto Pero bueno Me da un poquito igual Personalmente pues La gente que quiera saber Por qué me he hecho este canal O por qué me he hecho el canal De Rainbow Six Mobile Pues bueno Pues ahí tendrás este vídeo ¿Vale? O este vídeo mejor dicho Y nada más Gente Lo he dicho Que nada Que... Es que lo estuve pensando anoche La verdad Estuve leyendo los comentarios Y me quedé con la mosca de Uff 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 Y si Y si no me creo el canal Y luego el juego explota Y luego tengo que meter más vídeos Al canal principal Y ya perjudico al canal principal Con los vídeos de Rainbow Six Mobile Y si No me lo creo Y pierdo la oportunidad Porque os digo Con el juego de Rainbow Six de Traction Joder Lo estuve haciendo bastante fuerte Fuerte a nivel De que estaba teniendo Yo qué sé Diariamente 10.000-15.000 visitas Que eso la verdad Es que es una locura Para un canal que acaba de empezar ¿Vale? En plan dice No, que eso no es Joder ¿Vale? O sea Da gracias Pablo lleva literalmente años aquí Y ya le gustaría a Pablo Tener 10.000-15.000 visitas diariamente ¿Vale? Y además lo estoy hablando en su momento ¿Vale? Que él obviamente No se hizo un canal secundario Yo literalmente Joder Pues hice eso Porque me apetecía En fin Que creo que en este caso Es lo mejor Que puede que me equivoque Por supuesto puede que me equivoque Pero no me quiero quedar Con esa espinita de ¿Y si me hubiera creado un canal? ¿Cómo hubiera ido? ¿Sabes? Yo en este caso Gente ¿Me arrepiento haber creado Un canal secundario? Para nada ¿Vale? Porque yo literalmente aquí Puedo subir lo que me dé la gana ¿Vale? Como veis Puedo subir literalmente Lo que me dé la gana Cuando quiera No tengo ningún tipo De responsabilidad Ni obligación ¿Vale? No como aquí Que yo tengo esta obligación Porque es mi trabajo Y la gente espera algo de mí ¿Vale? Por eso pues Es así ¿Vale? Gente No hay mucho más que decir Bueno a ver Voy a decir un ejemplo Porque se me ha olvidado Por ejemplo Black Es la persona que dice Let's go Que es súper buena gente La verdad ¿Por qué Black? Si fue o ha sido Durante muchísimo tiempo De su canal En un canal A ver Justamente por aquí Black ¿Por qué Black? Ahí está Justamente Fíjate ¿Por qué Black pasó? O no es que pasara Aquí lo tenemos Se hizo un canal Como veis Hace muchísimo tiempo De CSGO ¿Vale? Y cuando se lo Valoran Se hizo otro canal Totalmente exclusivo de Valoran Si la gente dice Caramelo ¿Pero por qué hice eso? O sea ¿Por qué hizo eso? Si ambos son juegos Son shooters Ambos son de lo mismo Tal y cual Pues porque literalmente Como ya he dicho A YouTube no le gusta la variedad ¿Vale? Y por eso Él tomó una muy buena decisión Y fijaros Si tomó una buena decisión ¿Vale? Mira esto Su canal principal Que tiene Bueno Eso creo que es el canal principal Vamos a verlo justamente por aquí Bueno Tiene aquí hasta Madre mía Los canales que tiene por aquí Pero no son sus Son de suscripciones Si nosotros ponemos a ver Cuánto tipo lleva con este canal Vamos a ver Que lleva 7 años subiendo vídeos Sin embargo Este lleva Joder Pues desde que empezó Valoran Hace cosa de 2 años algo menos ¿Verdad? Ahí lo tenemos 2 años Él tomó esta decisión Se pudo equivocar Obviamente Pero obviamente quiso apostar Y arriesgarse Le salió muy muy bien la jugada ¿Vale? Porque encima luego Valoran Que él también lo sabía Peto Y aunque fueran juegos similares Y podría estar subiendo literalmente aquí Uno un vídeo de cada Pues eso De cada juego No quería eso Porque sabe que lo que hay que hacer Es currarse el CEO Currarse el algoritmo En este sentido Y como veis Él sube aquí un vídeo al día Y aquí pues estará subiendo Fíjate Pues uno al día De hecho antes subía dos vídeos al día ¿Vale? Y mira las visitas que tiene actualmente De hecho podemos ver por aquí Mira hace esto Tiene Mira actualmente hace 5,5 millones de visitas Al mes Con el canal de Valoran Vamos a ver con el canal de Mira Con el canal de CSGO 615.000 ¿Vale? ¿Qué hubiera ocurrido Si hubiera metido el Valoran En este canal? Pues posiblemente el Valoran O mejor dicho Sí Su contenido de Valoran No hubiera sobresalido tanto ¿Vale? Porque tú por ejemplo Cuando buscas Counter Strike Te interesará este canal ¿Vale? Porque es exclusivo de Counter Strike Ahora si buscas Valoran Y aquí subes Valoran Una vez a la semana Aquí no te vas a suscribir Si te marco aquí sí ¿Vale? Porque es un canal exclusivo Solo de eso ¿Vale? Gente No me voy a enrollar mucho más Es que esto hay mil movidas Sobre todo Hay mil cosas Hay tema de Yo qué sé Hay tema de Hay mil cosas gente Hay mil cosas de eso ¿Vale? He hablado alguna que otra vez De tema de YouTube ¿Vale? A mí te lo digo Personalmente me encanta mucho De hecho hay un vídeo Que lo Bueno que la idea fue de De otro YouTuber ¿Vale? Pero ahora no me va a salir Pues no Ahora no me va a salir Porque es así Pero bueno Hay un vídeo que hice Que decía Oye cuánto he ganado Con el vídeo más Tal, tal, tal Lo hice porque me apetecía Y porque hay mucha gente Que no sabe de YouTube Y le interesa YouTube ¿Vale? Porque es algo bastante chulo Es algo bastante Pues eso Algo guay Estoy buscando el tema de los blogs Que no son de cojones Está La verdad De hecho a ver si lo encuentro Tiene que estar Bueno esto es algo Que no vais a ver vosotros O que no veis Blog La verdad Que esta ha sido con B No sé si lo veremos Pues no No lo vais a ver La verdad No, no lo encuentro Pero bueno En ese vídeo Literalmente explico Cositas de YouTube ¿Vale? El tema de por qué He ganado esto Con un vídeo O por qué Cómo es posible Que se gane más dinero O este vídeo Llame más la atención Que otros Si prácticamente son iguales Que he hecho dentro del vídeo Para hacer que eso ¿Sabéis? ¿Vale? Por eso he hecho al principio El todo Que como tal La calidad del vídeo Es lo de menos Porque lo que más renta Es ese CEO Ese tocar el algoritmo ¿Vale? Que yo por ejemplo En un vídeo de 10-15 minutos Al final del vídeo O al minuto 7-8 Os ponga un mensaje de ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! Que aún no has dado Un like al vídeo Policía de likes ¿Os acordáis? ¿Por qué puse eso? Obviamente es para retener audiencia ¿Vale? ¿Por qué? Porque estuve viendo Que la mayoría de la gente O sí, la gran mayoría De porcentaje de la gente Que veía un vídeo A los 7-8 minutos Dejaba el vídeo ¿Vale? ¿Qué hice con eso? Que justamente un minuto Antes de que eso ocurriera ¿Vale? Puse ese mensaje El policía de likes ¿Para qué? Para romper el patrón ¿Vale? Y ya me pongo aquí A dar clases de CEO Aquí como si Bueno, pues manualmente Pero todo esto me parece así No sé por qué Porque tengo el PC bugueado A saber qué cosa Pero bueno Yo puse un minuto antes De mi vídeo De ese vídeo Justamente Perdón Un minuto antes De que la gente se fuera Para así decirlo ¿Vale? Porque eso todo son estadísticas Puse ese mensaje de ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! Y además muy agresivo Muy ¡PAC! Porque la gente está tranquilita Ahí sentada O está con el móvil Viendo el vídeo Y de repente ¡PUMBA! Metes ese patrón ahí ¡PUMBA! Y ya le cortas Y ya la gente Sigue viendo más el vídeo Porque eso es así ¿Y qué se consigue con eso? Que la gente se quedara más A ver el vídeo Que obviamente YouTube Me notificara mejor los vídeos Que me recomendara mejor Obviamente todo el canal Porque va habiendo Un incremento de cositas Pero bueno Gente, que esto es así La verdad que Literalmente Joder, me puedo pegar Horas y horas Hablando de cosas de YouTube De movidas de este estilo Pero bueno Voy a dejarlo por aquí Que nada Disfruten de la vida Porque es así Por la cara, ¿sabes? Y nada, gente Ya sabéis que si queréis Un canal exclusivo De Rainbow Six Mobile Lo tenéis justamente por aquí ¿Vale? Así que pues eso Sean bienvenidos Y nada Gracias a todo el mundo Por haber visto este vídeo Hasta aquí No creo que la gente Haya visto esto Hasta aquí Son 20 minutos Hablando aquí Como un anormal Pero bueno Me voy Adiós y gracias Y nada Que me encanta hablar Y joder De cosas que entiendo Eso creo Pues pues eso ¿Vale? Lo dicho Estuve viendo los comentarios Y no sé Me apetecía explicarme Y dar mi opinión Sobre esto Porque la gente me dijera Este tipo de cosas No ¿Ves? Esto de La lista de reproducción No hace falta marear a nadie Es literalmente Yo entiendo que la gente Lo dijera con su opinión Desde el mal Algunos con más respeto Otros con menos Pero joder Es como decir Buf Hostias No sabes No es así Porque no es tan fácil Como eso Pero bueno gente Me voy Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo